bienvenidos amigos a esta nueva oportunidad de invertir en el salvador ahora nos encontramos en ciudad capital san salvador presentándoles este edificio de cuatro niveles que está a la venta y urge venderlo así que amigos si usted tiene algún inversionista que esté interesado en invertir en el salvador esta es la oportunidad que puede usted esperar para comenzar vamos a mostrarles una de eso tenemos esta ilustración que usted está viendo en pantalla luego de usted observar lo que es la parte colindante o los linderos de la propiedad en venta vamos rápidamente a hacer un giro alrededor o lo que hay en el entorno de esta propiedad en venta así que usted puede llamar al señor roberto oa mi persona para tener mayor información sobre el valuo que le han hecho a esta propiedad y que está el dueño dispuesto a dar un precio bien razonable para que el nuevo inversionista pueda tener la oportunidad de tener un margen de ganancia y poder tener la oportunidad de revenderlo o si es posible alquilarlo también la dueña de la propiedad está en la disposición de arrendar la propiedad si fuese el caso eso es de negociarlo ya directamente con ellos para que usted pueda tener la oportunidad aquí estamos viendo parte de la propiedad que está en venta colinda con una quebrada como usted puede observar los cimientos estamos se supone que están muy bien allí en temas de construcción no le puedo dar una garantía una fe de cómo está todo esto porque no soy un ingeniero no soy alguien experto en la construcción y para eso le recomiendo mejor que contrate a un experto para que le haga el valuo sobre los cimientos de esta propiedad así usted no tendrá ningún problema con respecto a su inversión que peligre luego de haber hecho este pequeño giro en 360 grados nos vamos a alejar un poco más para que usted vea dónde está ubicada esta propiedad y para ello vamos a ir alejando poco a poco el drone para que usted pueda ubicarse dónde está ubicada esta propiedad y una de los referentes que vamos a utilizar es la plaza salvador del mundo que es muy conocido por muchos salvadoreños y por ejemplo otra de las cosas que ustedes se va a poder ubicar es donde está todo esto cerca de la calle olímpica también está cerca de la torre telefónica para que tenga una referencia y por supuesto del estadio mágico gonzález así que vamos a más o menos ubicarlos con la siguiente ilustración dónde está la plaza salvador del mundo y por supuesto la propiedad en venta así que vamos a detener un momento el drone para ilustrarlos y que ustedes se puedan ubicar así que en estos momentos vamos a detener la imagen para que usted pueda ver dónde está el edificio en venta y la plaza salvador del mundo así que ya tiene una referencia y vamos a continuar droneando al entorno de esta propiedad como ustedes pueden ver hay algunas calles que son principales como por ejemplo está cerca la el boulevard de los próceres y de los héroes está bien cerca esta propiedad para cuestiones de logística tiene espacio para bodega y puede tener bodega y oficina en este lugar así que estamos dirigiéndonos con vista hacia el norte de san salvador y acá ya podemos apreciar el estadio jorge el mágico gonzález para una referencia de lo cercano que está vamos también a ilustrarles parando la imagen del drone para que ustedes puedan observar dónde está el estadio mágico gonzález al fondo aparece lo que es también el centro comercial conocido como metro centro y la propiedad en venta señalada respectivamente así que amigos si usted quiere puede llamar y pedir mayor información con el señor roberto al número que está apareciendo en pantalla tiene whatsapp activo y le puede pedir que vía correo electrónico le mande el valor y las características técnicas de esta propiedad recuerde esta propiedad está hipotecada eso sí se los decimos desde un inicio puede consultar con el señor roberto cuál es el saldo de la hipoteca y si usted desea negociar directamente con el banco aquí estamos viendo parte del bulevar del ejército conocido también en dirección hacia soy a pango y por supuesto las otras ciudades y digamos también barrios de san salvador como son los barrios santanita entre otros barrios que son históricos de la zona de san salvador así que allí también estamos cerca de la terminal de buses de occidente para que tengan una referencia también queda cerca el instituto técnico industrial iti para que tenga otra referencia al respecto con la propiedad en venta así que amigos así están las cosas acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador si tú quieres promover tu propiedad con nosotros te puedes comunicar al más 503 71 16 82 20 gracias por su preferencia y por supuesto aquí estamos dispuestos a ir a cualquier parte de el salvador estas imágenes competen a la ciudad capital san salvador para que ustedes tengan una mejor referencia como está actualmente ahí tenemos al fondo el volcán de san salvador los edificios icónicos como el el edificio telefónica que está cerca del salvador del mundo una propiedad como usted puede tener ahí la logística cerca cerca de lo que son el bulevar y otros lugares accesibles ahora vamos a descender un poco para que ustedes puedan ver cómo está la parte trasera de la propiedad acá ustedes pueden observar que tenemos acá los niveles como les dije anteriormente son cuatro niveles con ascensor incluido ya usted vio en el vídeo clip anterior cómo está la propiedad y este es el río mejor dicho la quebrada que pasa detrás de la propiedad y estamos enfocando los cimientos de este edificio en venta así que ya sabe usted cómo lo está viendo a través de compra renta venta el salvador ya nos puede llamar al más 503 71 16 82 20 así que amigos puede contactarnos sin ningún problema o llamar al señor roberto con el número que aparece en pantalla que es el más 503 78 56 87 22 aquí estamos mostrándoles la propiedad amigos para que usted pueda llegar también y en la descripción del vídeo le dejamos la ubicación para que usted pueda llegar a inspeccionar y evaluar la propiedad si le interesa sin ningún compromiso con certeza con el señor roberto y con gusto él le atenderá aquí estamos viendo el techo de la propiedad como ustedes ven está en muy buenas condiciones para que usted pueda observarlo aquí estamos haciendo estas tomas cerca de estas láminas que usted puede ver que hay algunos cablecitos nada más pero por lo demás está en muy buenas condiciones así que tiene valúo y el valúo respalda el valor actual de la propiedad y aco recuerden que la parte de la modificaciones que se están haciendo y el ascensor no van incluidos en el precio que estaba evaluado así que hay un precio mucho mayor con estas imágenes amigos me despido y nos vemos en una próxima oportunidad de invertir acá en el salvador